Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Continuamos con nuestros temas de Catecismo de Doctrina Cristiana, curso superior del Padre José de Arp, que ya hemos mencionado que es un catecismo muy interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es la confesión de la fe y lo que abarca la señal de la Santa Cruz. Bueno, vamos a meditar estas preguntas del catecismo y tratar de discernir con lo que es los principios de nuestra fe. Muy bien, pues vamos a invocar al Espíritu Santo para que las personas que lo vean en vivo o que lo vean en diferido, pues nos pueda servir para nuestra preparación dentro de nuestra fe. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende nuestro en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios. Bueno, muy bien, pues vamos a analizar las siguientes preguntas. La número 35 que quedó pendiente, perdón, del tema anterior dice, ¿cuándo es viva nuestra fe? Y dice, nuestra fe es viva cuando vivimos conforme a la fe, evitando lo malo y practicando el bien como la fe lo prescribe. Entonces, nuestra fe va a ser viva, va a ser auténtica, cuando nosotros busquemos siempre el bien y no el mal. Por eso aquí nos dice en el Catecismo, como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras están muertas. Santiago 2.26. Entonces, vean que esto es muy importante de analizar porque la fe se tiene que demostrar con obras. Cuando decimos, algunos hermanos de una denominación dicen, es que yo me voy a salvar porque pues soy salvo, creo en Jesucristo. No solamente es creer en Jesucristo. Eso es un principio básico de fe y es correcto. Pero también, si yo creo en algo o en alguien, hablando de manera humana, pues si creo fielmente, tengo que hacer lo que manda, esto que estoy creyendo. Y en el caso de la fe, pues tengo que creer en Dios y hacer lo que Dios esté pidiendo. Por eso aquí dice en la aplicación práctica, evita cuando puedas todo lo que pueda poner en peligro tu fe, sobre todo la cavilación presuntuosa sobre los misterios de la religión, la lectura o libros malos y el trato de personas incrédulas o viciosas. Y aquí hay una frase que es muy común, dime con quién andas y te diré quién eres. Si lo transpolamos a nuestra vida actual, pues no solamente es como aquí nos dice de no leer libros incorrectos, sino preguntarnos qué estamos viendo en las redes sociales, qué estamos viendo en la televisión, aunque cada día nos olvidamos más de la televisión, qué estamos viendo en el cine. ¿Por qué? Porque ciertamente, como sabemos, pues puede ser que nadie nos esté viendo, pero Dios que conoce nuestro corazón, que conoce nuestra mente, que conoce a la perfección, pues él sí sabe lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Por muy oculto que sea, nos dice la palabra, todo saldrá alguna vez a flote. Y qué barbaridad que a veces, pues, hacemos cosas que no son las correctas, que no son agradables a Dios. Y pues necesitamos, precisamente, como dice aquí, para hacer viva nuestra fe, tratar de hacer las cosas que Dios quiere. Y en las preguntas que nos faltan, para terminar, acerca de la confesión de la fe, nos dice el 36. ¿Es suficiente conservar la fe solo dentro del corazón? Ahí dice el catecismo. No es suficiente conservar la fe solo dentro del corazón. Tenemos que confesarla también exteriormente, sin negarla nunca, ni aún por apariencia. Sí, porque uno puede decir, a ver, pues miren, en el caso de nuestra fe, pues, con que yo crea en Dios, no importa si no lo digo a los demás. O peor aún, que a lo mejor me cuestionen sobre mi fe y yo evada hablar de la fe. Dice la palabra que a quien no le, que si nosotros no lo reconocemos aquí, él no nos reconocerá en el cielo. Entonces, nuestra fe tiene que ser real. Me acuerdo de un sacerdote amigo mío, que una vez me platicó que se molestó porque un día fue con unos, con una familia a comer a un lugar público, y se persinó al momento de comer para bendecir los alimentos. Y la gente, los familiares le dijeron, padre, ¿qué está haciendo? Están volteando a ver todos. Y él con más fuerza lo hizo, porque le molestó que no pudiera expresar su fe. Y no, si nosotros no podemos expresar nuestra fe hacia los demás, solamente en nuestro corazón, entonces, ¿qué va a pasar? Y dice, no estamos obligados a confesar la fe siempre y en todas partes de una manera positiva y explícita. Hay casos en que es permitido callar. En general, estamos obligados todos los cristianos a confesar franca y explícitamente nuestra fe, que nuestro silencio, disimulo o manera de proceder envuelvan la negación implícita de la fe. El desprecio de la religión, una injuria a Dios o el escándalo del prójimo. ¿A qué se refiere? Buenas noches a ella, la hermana. Gracias, muy amable. ¿A qué se refiere cuando necesitamos expresar nuestra fe? Hay que hacerlo. Por ejemplo, hay un ejemplo muy, muy fuerte de que cuando estamos en la iglesia, pues está el santísimo enfrente. Hay que persinarnos. Hay que hacer una inclinación y persinarnos, o si está expuesto en hora santa, pues mucho más. No podemos pasar delante del Señor así nada más. Como pasar delante de una iglesia, como si fuera cualquier lugar, no. Hay que persinarnos, santiguarnos, o persinarnos propiamente, y incluso, repito, si estamos pasando frente al altar, inclinarlos, incarnos, ¿verdad? Como una reverencia hacia un Dios que está ahí. No podemos simplemente decir, ah, pues para que no me vean, no lo voy a hacer. O a veces están hablando mal de nuestra fe y estamos callados. Una de dos, o tratamos de expresar, porque debemos de expresar nuestra fe. O bien, evitar esas personas que están hablando mal de nuestra fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe tiene que ser sólida. Y dice, aquí está lo que yo les expliqué hace rato. Dice, a todo aquel que me reconociera delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre, que está en los cielos. Más a quien me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Está en Mateo 10, 32, 33. Entonces, negar a Dios, negar nuestra fe, es negar a Dios. Y en el 37 dice, ¿cuál es la señal con que principalmente confesamos la fe de los cristianos? Con la señal de la Santa Cruz, que dice aquí que es antiquísima, desde los primeros cristianos lo hacían de manera continua. Y luego la 38 dice, ¿por qué decimos que con la señal de Santa Cruz confesamos la fe de los cristianos? En los dos misterios fundamentales de la religión, el misterio de la Trinidad, porque acuérdense que cuando nos persinamos estamos recordando a la Santísima Trinidad y el misterio de nuestra redención en la cruz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si lo hacemos completos por la señal de la Santa Cruz, estamos recordando precisamente, estamos haciendo nuestras cruces, ¿verdad? Y estamos recordando a la Santísima Trinidad y también estamos recordando en dónde murió nuestro Salvador Jesucristo. Por eso estamos haciendo signos, precisamente, que nos hablan acerca de signos visibles de la fe. Y en el 39 dice, ¿sirve la señal de la Santa Cruz únicamente para confesar nuestra fe? No. La señal de la Santa Cruz tiene también una gran virtud contra el enemigo malo y para traernos las bendiciones del cielo. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la señal de la Santa Cruz, estoy llamando, estoy invocando a la Santísima Trinidad. Estoy pidiendo la protección de Dios, ¿verdad? Por eso también algo que es importantísimo es invocar al Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando pasamos por algún lugar donde hay espiritismo, cosas así, yo acostumbro invocar al Espíritu Santo para pedirle su protección y su ayuda, porque todas esas cosas existen, ¿eh? No es algo que pueda uno estar inventando. Y en la 40 dice, ¿cuándo es conveniente que el cristiano use de la señal de la cruz? Y dice, número uno, siempre que se ve en alguna necesidad, tentación o peligro, cosa que se nos olvida, ¿verdad? Cuando viene alguna tentación, pedirle al Señor que nos ayude, que nos proteja. Al comenzar cualquier obra buena para ofrecerle a Dios nuestro Creador y pedirle que para ella su gracia. Y desde luego en la mañana, ¿eh? Yo en las mañanas acostumbro precisamente a hacer la señal de la Santa Cruz. Y pedirle al Señor que nos ayude en el día, que nos dé fortaleza, que nos permita salir adelante. Es lógico que nos cansemos, ¿verdad? Yo toda la mañana estoy dando vueltas por todos lados, llevando a mis hijos a la escuela, etcétera, y en la tarde tengo que trabajar. Pero todo eso hay que ofrecérselo a Dios. Hay que buscar motivos siempre para seguir adelante. Y aquí dice, el cristiano usa de la Santa Cruz signándose y santiguándose, y la aplicación práctica que siempre nos dice el Padre. No te avergüences nunca de tu santa fe católica, ni la señal de la cruz. Soldado cobarde e indigno sería el que se avergonzara de su bandera, claro. Imagínense un soldado que se avergonzara de su patria, ¿no? Los cristianos somos también soldados. Nuestra bandera es la cruz de Cristo. gloriémonos de ella y hagámosle siempre honor defendiéndola intrépidamente contra los poderes de las tinieblas. Y dice en Gálatas, a mí líbreme Dios de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosas palabras. En Gálatas 6.14, a mí líbrese Dios de gloriarme. O sea, Dios me libre de gloriarme yo mismo, es decir, de que yo me sienta digno de algo. Dice, sino solamente me puedo gloriar de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para terminar esta reflexión, que vamos a empezar mañana, Dios mediante con el símbolo de los apóstoles, con el credo, desglosando todo lo que es el credo, pues nos damos cuenta entonces que tenemos nosotros que gloriarnos de la cruz. Tenemos que buscar siempre decir de nuestra fe y nunca sentir vergüenza por nuestra fe. Sentir vergüenza por nuestros pecados, sí, eso sí. Pero una pena sobre todo por haber ofendido a Dios. Necesitamos unirnos cada día más en la oración, cada día más en nuestra fe y conocer cada día más de nuestra fe. Acuérdense, como decimos, yo les decía a unos papás porque decía que puede ser que alguien diga, no, pues yo no voy a averiguar nada de la fe para no saber que es pecado, para no estarme metiendo ningún problema. Pero les ponía un ejemplo que una vez nos dieron en un curso, ¿verdad? No porque yo no conozco una ley que decir que la puedo quebrantar, ¿sí? Eso no justifica. Por eso tenemos que averiguar y tener conocimiento de las leyes. Pues mucha más razón tener conocimiento de las cosas de Dios. Porque yo puedo tomar como referencia y decir, ah, pues mejor, como te digo, pues no voy a averiguar que es pecado, no voy a averiguar si es malo ir a misa, no ir a misa, perdón. Si es malo no ir a misa en domingo, yo les decía a los padres, a los padres de familia, a ver, ¿alguien sabe que es un pecado no ir a misa en domingo? Y me decía, no, no lo sabemos. Le digo, pues ahora ya lo sabes, ¿verdad? Que tenemos para que un pecado sea mortal, acuérdate, son tres cosas, materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. ¿Y qué es la materia grave? Pues quebrantar algún mandamiento de Dios o la iglesia, plena advertencia que yo lo sepa y consentimiento que él lo quiera realizar. Entonces, si yo, por ejemplo, no sabía que faltar a misa los domingos es pecado mortal, pues bueno, no lo sé. Pero no me excusa porque, imagínate, tengo que saber las cosas, tengo que averiguar las cosas. Y en el momento en que lo sé, entonces ya estoy teniendo plena advertencia del pecado y si lo hago, tengo pleno consentimiento. Por eso ese es un ejemplo, ¿verdad? No faltar a misa. A veces con esta situación de la pandemia, pues muchos nos acostumbraron, nos acostumbraron a escucharlo en línea y a lo mejor habrá gente que sigue escuchándolo en línea, ¿verdad? Porque se hace más cómodo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Recuerden que, ya que estamos hablando de esto, para poner énfasis, pues recuerden que la santa misa hay que vivirla, hay que ir en presencial, a menos lógicamente que esté yo enfermo o tenga un problema grave o, por ejemplo, esté atendiendo a un enfermo, ¿verdad? Así se puede dispensar, pero si tengo la oportunidad, en ese caso, de verla en línea, pues aunque sea la veo en línea. Bueno, pues esperemos que nos haya servido a todos reflexionar esto. Ahora está sofrendo el fresquecito muy agradable. Y les agradezco que me hayan escuchado un momento y, sobre todo, que tratemos de hacer nuestra fe cada día más viva. Terminamos ya el capítulo este de la fe y, en resumen, el Padre nos decía que nuestra fe tiene que ser viva, tiene que ser valiente. Que el Señor les bendiga. Nos vemos, Dios mediante mañana, vamos a empezar ya a desglosar el credo de los apóstoles para analizar. Es muy interesante cómo está el catecismo, punto por punto, qué significa lo que rezamos en el credo de la santa misa de los apóstoles. Que descanse. Muy buenas noches.